No hay camino tantas despedidas Llegaste tú, por grande estudio Y nadie me entretene, entrego ya Quedarán, quedarán Tus pasos al subir la escala Quedarán, quedarán Tu cuerpo desnudo La firme promesa de hacer la canción Quedarán, quedarán La ausencia de los días domingo Quedarán, quedarán Prendida en mis tardes La flama del sol de las cinco Después de tanto, que la geren en intentos Los ojos los que partieron de la excepción sin vía Después de tanto, ahogar las penas sin riesgo al volver Con miedo a vivir Llegaste tú, por grande historia Una lágrima y tu pena De tu victoria Quedarán, quedará Un beso en la madrugada Quedarán, quedará La lluvia, mi ser, mi caes Tu aroma en el aire Quedarán, quedará Un sueño jamás realizado Quedarán, quedará La luna, mi almohada Tal vez, alguna razón Quedarán, quedará Quedarán, quedará La ausencia de los días domingo Quedarán, quedará Prendida en mis tardes La flama del sol De las cinco Quedarán, quedará 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 Quedarán, quedará